Otra serie de Bacanolaza que prepara América Televisión para todos ustedes. Está muy divertida. Vacaciones en Grecia. Conversamos con los protagonistas. A ver si nos dan un adelanto. Yo he tenido la oportunidad de ver imágenes y realmente está buenaza. La familia Berkinson-Mayer. Somos una familia muy elegante, muy distinguida, como verás. Además usamos ropa de diseñador, Carlos Vigil. Por favor. Diseñada especialmente. ¿Ustedes amanecen así, me decían? Ah, sí, yo me levanto así. Ellos disfrutan de lujos y placeres. Somos de clase alta, altísima, recontra alta. Más alta no se puede allá. Pero vamos a sufrir un ligero problema. Pero Teodoro Concha, un maquiavélico personaje, echará por la borda todo su patrimonio. El siempre camaleónico... Cristian Isla. ¿Qué está grabando? Claro, es la presentación oficial. Ah, sí. Otra vez, por favor. El siempre camaleónico Cristian Isla. Señor, ¿cómo está? Hermano, pero por Dios, rubio, con mucho gel. No me despeine, basura. El poco pelo que te quieres tener pintado, hermano. Sí, pero que dos pelos para allá, para mí es despeinado. Nada más. Por favor. Ahora, eres un hombre así, bastante de sociedad, un hombre elegante. Así es, por eso me puse rubio. Sí. Porque esa es la única manera de verme elegante y de sociedad. La dupla Paul Martán Marisol Aguirre vuelve a la pantalla chica, acompañados del siempre ocurrente Cristian Isla. Y estoy acá en la serie para destruirlo. Así. Es más, yo he hecho todas mis argucias y mis planes para volverlo pobre. Y no solamente con eso, quiero destruirlo, desaparecerlo. Pero mío, ya la gente, ya mira la mirada, mira la mirada. De villano, pero está. Soy malo. La adinerada familia quedará en la bancarrota. No tendrá otra opción que mudarse al humilde barrio de su ama de llaves y chofer. Claro que para sus amistades serán unas placenteras vacaciones en Grecia. Nueva apuesta de Michelle Alexander para el mes de enero. El barrio es el barrio nuevo, pero nosotros somos los Wando y esta es una vecina muy peculiar. Mi amiga del alma de toda la vida, Soyla. Soy la que lava, la que plancha, la que chismea. Soy la chismosa. Bueno, tiene una madre preciosa, linda, súper amorosa, que me cuida, me engríe y yo estoy ahí para papacharla. Y todas las que quieran. Es un chico súper bueno, es un chico súper bueno, trabajador y yo creo que la gente se va a enganchar y se va a cariñar bastante con él y con todos los personajes. El elenco juvenil está formado por Juan Carlos Rey de Castro, Daniela Camayora, Luis Baca, Yeli Reategui y el pequeño gran talento Dalliro. Dalliro, nuevamente en una producción, tú ya eres un experto, eres un actor reconocido. Total. Sí, acá trabajando, sí, claro. Es la verdad, ¿para qué nos vamos a meter? Mucha modestia, mucha modestia. Acá, este, trabajando con ella, es un personaje achurado, así, que conoce a todo el mundo. Ay, ahora es una mixer, no era en el mixer. Sí. ¿Castellano es? Este, nada, soy una, bueno, una chica que está en el colegio. Hay una historia, unas historias muy interesantes, sobre todo de la chica ya que... No, del chico. Se va a poner un muy terrible. De vacaciones en Grecia, muy pronto por América, una serie extraordinaria con un elenco excelente. Y nosotros. En coproducción con Michelle Alexander, además. Y en los próximos días le vamos a dar fecha, hora de todas las producciones, porque América Televisión Portátil se viene con fuerza. ¡Ahhh!